Hola a todos, mi nombre es Pablo de PabloLS.com y volvemos con el segundo módulo de este taller sobre presencia digital. En el primero hablamos un poco de la introducción, de por qué necesitáis tener una presencia digital y en este vamos a entrar más en detalle. Y el primer paso que tenéis que hacer es conocer qué sabe Internet de vosotros. ¿Alguna vez te has buscado el Internet? Esto que sobre todo en España y en general, por cómo tenemos la cultura hispanohablante, parece que es como muy de ego, muy tal. Esto es algo que tenéis que hacer porque quizás, y después con este ejercicio, quizás os deis cuenta de que se está posicionando información vuestra que primero no queréis que aparezca y segundo puede ser hasta negativa. Así que vamos a ver cómo se tiene que hacer para conocer tu estado actual y después vamos a ver qué podemos hacer para remediarlo. Ego surfing, ¿no? Esta es la terminología técnica que se utiliza para definir esto, el buscarse uno mismo en Internet. Para hacerlo os explico ahí. Realmente tenéis que abrir una pestaña del navegador en modo incógnito. ¿Por qué os digo que lo hagáis en modo incógnito? Porque al abrir una pestaña en el navegador normal y hacer una búsqueda, la información que os muestra Google, porque entiendo que todos buscáis en Google, esa información va a estar supeditada a la información que tiene Google sobre vosotros. Cuando nosotros lo hacemos en modo incógnito, parte de esa contextualidad, como es el histórico de búsquedas anteriores y tal, eso no lo tiene en cuenta. Y tiene en cuenta, sí, otros factores, como que, por ejemplo, tú te conectas desde Jaila, por ejemplo. Pues, bueno, te va a mostrar una información un poco más segmentada, pero no tanto como que eres tú quien te está buscando a ti mismo. Y es lo que nos interesa. Realmente lo que nos interesa saber es qué encontraría una persona, un potencial cliente, un potencial reclutador que nos buscar a nosotros. Pues, bueno, pues eso, es abrir una pestaña en modo incógnito. Casi todos los navegadores lo tienen a día de hoy. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari. Tienes el menú de ajustes, hay una opción de abrir pestaña en modo incógnito. Y ahí buscar vuestro nombre y apellidos, buscar vuestro DDI. Si tenéis empresa, buscar vuestro CIF, el nombre de la empresa, el teléfono que utilizáis habitualmente, los emails o el email que tenéis, y a ver qué aparece en las primeras búsquedas. Aquí al lado, veis, yo he sacado un pantallazo de, que bueno, esto lo saqué la semana pasada, de las cosas que aparecen de mí cuando buscas mi nombre, ¿no? Pabloce.galesias. Y os voy, bueno, tenéis ahí una serie de preguntas que es recomendable que os hagáis. Realmente la que más me interesa es la última, que es de toda esa información, de todos esos enlaces que aparecen, si tienes tu manera de modificarlo. Aquí hay una teoría, que yo lo llamo las cuatro tipologías del contenido que se puede posicionar en Internet, que me parece muy importante. O sea, si os tenéis que dar, fíjate, con algo de este curso, es esto. ¿Qué tipo de contenido se puede posicionar en Internet? Y hay cuatro, colocadas de más interés a menor interés. La primera sería ese contenido generado por nosotros en página, en una página que es nuestra. En mi caso, del primer pantallazo, son los primeros resultados de búsqueda, buscando mi nombre. Estas dos, la segunda y la tercera, como puedes ver, pertenecen a mi página, pauloylesias.com. La primera es la página de mi perfil de escritor dentro de Pablo Iglesias, que realmente solo escribo yo, entonces, bueno, solo soy yo. Y la segunda sería la home, la página principal. Esto es lo perfecto, o sea, que esto se posicione lo primero, porque aquí tengo el control absoluto. Yo si el día de mañana hay un artículo que, por lo que sea, no quiero que se posicione, simplemente lo borro y ya desaparece de Internet. La segunda, perfiles propios, o sea, perdón, perfiles sociales. Realmente estamos generando contenido en unas plataformas que están creadas específicamente para ello. Esto tiene la parte buena, que es que son muy rápidas de hacer. Igual que hacer una página web, hombre, cuesta un poco, tiene unas barreras de entrada más o menos más altas. Tener una cuenta de Twitter, una cuenta de perfil, por ejemplo, de empresa de Facebook o un perfil en LinkedIn, es algo inmediato. Así que, y además que se posiciona muy bien. Por tanto, pues es una manera de acaparar los primeros resultados de búsqueda con contenido del que nosotros tenemos el control. Es verdad que no tenemos el control absoluto, porque si nos ponemos escritos, tú, por ejemplo, cuando borras un contenido en Facebook, realmente no lo estás borrando, lo estás desindexando, pero bueno, dejando de lado temas de privacidad y de seguridad en Internet, lo cierto es que funciona muy bien y es algo que os recomiendo, ¿no? Y en mi caso, como veis, tanto el primero como el tercero y el cuarto pertenecen a las redes sociales. Eso es curioso, porque he sacado este pantallazo para prepararos el taller, pero hasta ahora, hasta hace unos meses, el primer enlace que aparecía mío era la página. Y ahora, curiosamente, me aparece la cuenta de Twitter. Pues bueno, fijaros el posicionamiento tan bueno que tiene Twitter, que me ha ganado incluso a mi página personal. El tercero, veis que es mi perfil en LinkedIn y el cuarto en YouTube. Por ahí estará seguramente Instagram, por algún lado, estará la página de empresa de Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? El tercero es contenido creado por nosotros en páginas de terceros. Lo más habitual, comentarios que habéis hecho en un blog o en foros y los que hayáis abierto en foros que son públicos. Yo, si os fijáis, en los cinco primeros enlaces no aparecía ninguno de estos. Todos eran tipología 1 y tipología 2. Entonces, me he ido hasta el final de la primera página para mostraros contenido del tercero y del cuarto tipo, ¿no? Y en este caso está este, uno que es en el blog de Thinbig. Es mi perfil de escritor en este blog, que es el blog de Telefónica. Y, bueno, pues se ha posicionado muy bien teniendo en cuenta que yo llevo años sin escribir allí y todavía me aparece en el primer resultado de búsqueda. Es un tipo de contenido del que yo más o menos tengo el control. Y digo más o menos porque es probable que, por ejemplo, en este caso yo si quisiera borrar una entrada, no pudiera. O sea, yo la pude crear, pero quien la tiene que borrar posiblemente sea el administrador. Entonces, tendría que hablar con ellos y pedirles que, por favor, la borraran. Bueno, ya estamos un poco más supeditados a lo que nos dieron. Pero, bueno, está bastante bien y es una forma de posicionar también bastante sencilla. Y el último, que es el que tenéis que evitar, es el contenido creado por terceros en páginas de terceros en páginas que no son vuestras. En mi caso, y además me viene al hilo perfecto porque es de pura casualidad, ¿no? He visto que los últimos, el noveno y el décimo enlace de la primera página, pertenecen precisamente a Ilerna. El primero es del blog de Ilerna. Están haciendo muy bien trabajo. Que fue con una charla que di, supongo que la habrás visto hace unos meses, ¿no? Y el último es de una página, de un periódico de Cataluña que se hizo eco de que iba a dar yo una charla en Ilerna. O sea que, fijaros, dos tipos de contenido de los que yo realmente no tengo el control. Por supuesto, ese tipo de contenido a mí me interesa. Pero, bueno, podría no interesarme y, en ese caso, tendría que pedirle permiso a Ilerna para si lo pudieran eliminar. Y no solo eso, sino que de las imágenes destacadas, cuando tú buscas en Google, normalmente también te muestra vídeos e imágenes, de las imágenes destacadas, de las seis, tres, pertenecen a esta cuarta tipología. La primera es de una entrevista que me hicieron ya hace bastante tiempo en una empresa, que la publicaron. La segunda, perdón, seguramente está sacada de ese artículo de Ilerna, del que publicaron en el blog, porque es del mismo día. Y la quinta es también de una entrevista que me hicieron hace tiempo en otro blog. Ejemplos de contenido, en este caso positivo, porque hablan bien de mí, pero que es contenido del que yo no tengo el control. Os quería poner ejemplos de casos en los que este contenido es negativo. Y es una cosa que, además, suele pasar. Es lo habitual. Por ejemplo, he estado buscando por DNIs, buscando aleatoriamente por DNIs, y me he encontrado con uno en el que, cuando tú pones el DNI de esta persona, el primer enlace aparece un enlace de estos genéricos que simplemente aglutinan DNIs, y el segundo es un buscador de multas de tráfico. Esta persona ha tenido multas de tráfico y aparece en este listado. Hombre, pues que de lo primero que se posiciona de ti es que has tenido una multa no es tan bueno, que digamos. El segundo caso lo hice por empresa, pero realmente se puede aplicar a personas, y es, estuve buscando nombres de empresas, sacados de un listado, hasta que me encontré uno en el que el séptimo, el octavo y el noveno enlace era un listado de morosos. O sea, esta empresa debía, y además, en este caso, debía la de Dios. O sea, por ahí aparecía, en el 2017 me parece que eran casi cinco millones, y en el 2018 debía un millón. Son casos muy exagerados, pero os pongo este ejemplo porque pasa muchas veces que cuando a ti te buscas por tu DNI o por tu nombre, uno de los primeros resultados es que estás en una lista de morosos. Y dices, ay, madre, yo jamás he debido nada, o sea, no tendría por qué estar. Pero es que es probable que en algún momento en la vida hayas tenido algún problema con una operadora, una operadora de telecomunicaciones que te intentó cobrar más de lo que realmente tenía que haberte cobrado, del que tú tienes la razón, y ellos te la dieron, tienes la razón, y lo que hacemos es, tú nos pagas y yo te voy devolviendo cada mes, y por negarte, a ti te han metido en una lista de morosos. Pues eso es un tipo de contenido que es muy nocivo para cuando vayas a buscar trabajo o para conseguir clientes. Imagínate que nos conocemos y queremos hacer negocios juntos, yo lo primero que voy a hacer es buscarse en internet. Y si lo primero que me parece es que eres moroso, ¿crees que voy a hacer negocios contigo? ¿Crees que te voy a contratar? Y fijaros que a lo mejor es porque en efecto como esta empresa debe no sé cuánto, o a lo mejor es simplemente que has tenido una factura que no has querido pagar porque tenías razón y no tendrías que pagarla. Pero tú me apareces en esta de morosos y yo no sé por qué apareces. Tenedlo en cuenta, ¿no? De corolario, ¿no? Si no eres tú quien habla de ti, otros lo acabarán haciendo. Es lo que suele pasar cuando no tienes una presencia digital. Y generalmente no será de forma positiva. No pongáis el caso mío, que como tengo bastante presencia tanto a nivel digital como a nivel del sector, sí que hablan de mí, suelen hablar más o menos positivamente, por lo menos lo que me entero. Pero tener en cuenta que la mayoría de los casos lo que se posiciona es contenido que es nocivo para vosotros. Así que, pues eso, tenerlo muy en cuenta. Aquí acaba este segundo módulo. En el próximo empezaremos a hablar ya más en detalle de qué podéis hacer para remediar esto. Muchas gracias y saludos.